Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso, maravilloso mundo que es... Nada más y nada menos que Pokémon Rojo Fue Orlando Black, lo dejamos justamente para aquí, no sé dónde lo dejamos justamente, pero... Llevo bastante tiempo, sí, estamos con los mismos, yo... Es que, ¿por qué? ¿Por qué solo puedo llevar 4 como máximo, tío? ¿Siempre me tienen que matar? Así que nada, dice mucha gente, entrenate los Pokémon, no sé qué, pero estoy 5 o 6 niveles más que los Pokémon y yo no quiero, no quiero, os lo prometo. Lo que vamos a hacer hoy es capturar por lo menos un Pokémon Geo, yo creo que sí, los Snorlaxes me lo voy a dejar, ¿de acuerdo? Los Snorlaxes, y vamos a intentar... Eso, hoy haremos el Scope Shield, si mal no recuerdo. ¡Explosión! ¡Oh, me vendrá bien! Deseo oculto, brazo pincho, bueno, esto ya lo vimos, creo. Duble arena, mal de ojo. Este puede ser bueno. En Gattusa el rival le reduce bastante el ataque, encanto, este también está bien. Nada, pero no me voy a comprar ninguno, ¿de acuerdo? Algunos son bastante, bueno, atractivos, pero otros son puta mierda, así que vamos a ver. No sé si está muy alto el L, el L. Bueno, voy a dejar así, porque no sé cómo hacerlo. Y bueno, espero que haya bajado un poco el, vamos a decir, el Eco. Bueno, porque no puedo abrirlo más, os lo prometo. La casa está súper abierta y el Eco casi no se produce, no sé cómo no producirlo. Ahora voy a comer Super Balls, tengo algunas, cero, perfecto. Ahora voy a comprar 20, mismo, porque me gusta. Me gusta ir, eso, poquito a poquito. Vale, Poké Balls tengo también, así que, bueno, voy a comprarme entre cuatro o cinco paralices, ¿vale? Bueno, cinco antídotos. Cinco paralices, oh yeah, esto es muy bueno. Y un antiquemar, por ejemplo, porque no creo que me quemen nunca. Y antihielos, no. Super Rapper tengo, mira, voy a comprar uno de los 10 Super Rapples, aunque tengo Rapples de sobra. Voy a comprarme Super Rapples, que son bastante mejores. Creo que los Rapples son 100 y los Super Rapples... No, los Rapples son 100 y Super Rapples 200, creo recordar, así que me sale bastante más barato comprar Super Rapples. Y eso, vamos a continuar. Vale, y aquí no pillamos ningún Pokémon, vamos a intentar pillarlo. Aquí en la ruta 7. Y eso, vamos a ver si tenemos bastante suerte. Vamos allá. Joder, tío. Vale, puede valer, puede, puede, y bastante, puede valer bastante. Vale, vamos a... Es nivel 20, no está nada mal. Así que vamos a cambiar por... Hostia, es que Rapples no puedo hacer ningún ataque, tío. Y Blaziken, si se queda, va a morir. ¿Por qué no me he puesto falso tortazo, tío? Tengo falso tortazo y debería que no me lo he puesto. Si es que soy imbécil. Vale, Shackle, nos la jugamos. Venga. Blaziken, adelante Shackle. Tío, soleado. Vale. ¿Por qué has hecho día soleado, capullo? ¿Por qué tiene este Toto en día soleado? Joder, vale. Pues perfecto, porque así le baja el ataque. Así que nada. ¿Lanzarrocas lo mataré? No creo, tío. Es muy fácil. Es muy débil lanzarrocas. ¡Dios! Yo flipo. Vaya mierda de ataques que tiene Toto Dail, ¿eh? Vaya mierda de ataques que tiene Toto Dail. Madre mía, y eso ha sido demasiado, ¿eh? Eso ha sido demasiado. Madre mía. Yo creo que en un Super Bowl lo tengo más que atrapado. ¿Vamos? ¿Qué cojones? Es un Toto Dail. No es Dios. Vale, hace mucho sol de nuevo. Bueno, venga. Que queremos continuar nuestro episodio. ¿Vale? Eso es. Es que estaba, estaba claro. Estaba ahí. Así que nada. Ya tenemos un Toto Dail que no parece nada en otro mundo, pero bueno. Hay que exponerle un mote. Ya sabéis que quien quiera ser Toto Dail, ponerle motes. Y continuamos sin poner motes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, vale. Modesta. Tiene mucha defensa especial. Bueno, tiene poco ataque. Mucho ataque especial. Tiene Tenaza. Tiene turnos. Meteorobola. Tipo de fuerza de ataque varía según el clima. La puta. Danza de espada. Y Dios soleado. Hombre. Me falta algún que otro ataque, pero bueno. A lo mejor cuando evoluciona aprende algo. Quién sabe. Lo voy a evolucionar a ver si tengo algún... No, no tengo, ¿no? Bueno, cómo vaya a tener. Sí. Sí es... Aunque tengo incienso marino, que puedo tenerlo más fuerte. El ataque este, el ataque de agua, sí, lo tengo un poner más fuertillo. Y agua mística también tengo, así que... Bueno, de agua a fuerza ya tenemos, vamos, súper OP. Así que nada. Ahora sí. Vamos a ver si... Vamos aquí dentro. A ver si tiene algunas elementos guapas. No creo que pueda comprar. A ver. 10.000. Tú flipas, loco. Dios, qué caro que está el mundo. Pokémon. A ver qué tiene. Se requiere monedero, tío. Tengo que ir a por un monedero. Paso totalmente. Paso olímpicamente. Aunque pueda conseguirlo fácil. Ahí. Me pica el ojo. Vale. Y... ¿Podemos ir por aquí, no? Sí. No sé qué había ocurrido. ¿Podemos ir por aquí? Aunque no, porque hay un nivel enorme ahí dentro. Tenemos que ir a por la T. La T gigante, ¿de acuerdo? Pero... No creo que pueda. Vale. Vamos por aquí, entonces. Eso es. Oh, yeah. Vale. Vale, vamos aquí. Vale. Vale. Oh, oh. Parece que sabes mucho sobre Pokémon. Pero, ¿qué tal en química? Tío, se tiene que saber mucho en química para utilizar Pokémon. Muchísimo. Vamos a ver qué química tienes tú. Joder, tío. Eso es trampa. Hostia. ¿Puedo sacar a mi... Totoday no tiene vida? Joder, se me ha olvidado totalmente. Pero debería sacarlo para subir un poco de nivel. Porque si no estaría en la mierda dentro de poco. Tengo... Tengo... Alguna poción. Mira. Arrependo. Sube la poción. Se la voy a poner. Fuego. Bien. Ha fallado. Perfecto. Totoday. Entra. ¿Qué dices? Pero estamos locos, tío. ¿Cómo un tío fuego puede tener un rayo de hielo, tío? Es que no me lo puedo ni... No me puedo esperar nada. ¡Me trajo la bola! ¡Me... ¿Y todo?! ¿Que poco viven? ¡Incrito! ¡Incrito! No, no, no No, no. No entiendo cómo puede tener explosión. Movimiento sísmico. Esto quita el nivel que tenga el adversario. Tengo unas ganas de hacer una compilación sobre las muertes. Es que son muertes escatológicas, tío. A como el nivel tenga el agresor. Esto no sé si me conviene. Es movimiento, lucha, que aún así... Es que no sé si me conviene, lo prometo. No, porque tengo ataques bastante buenos. No sé qué... Bueno, me voy a quedarme. Wine out, perfecto. Wine out me gusta bastante, tío. Tiene un montón de defensa y más la evolución. Joder, tengo que fallar. Siempre. Puñadito. ¡Joder! No, yo vente a tomar por la culpa. Por favor, aguanta. Hombre, claro. Tengo mucha defensa. Con Blaiseken tengo una defensa enorme, enorme. Hostia, ha defectado mucho Wine out. ¿Es tipo psíquico? No jodas. Creí que era tipo normal. Ninchex. Le voy a hacer una... ¡No! Movimiento espejo. Piedazo de cabrón. Y además, me hace un crítico. Impulso. Subió la velocidad para matar antes. Claro. Lo siento, tengo un Blaiseken también muy OP. Ja, ja, ja. Si no fuera por la defensa especial de mierda que tiene... ¡Ah! ¡Fusión nuclear! Fusión del nuclear. Fusión nuclear es la cosa más random que he oído en mi vida. ¡Uh! ¡Casi, casi! Vale, paso de todos estos. Quería con estos entrenar a mi Totodile, pero parece que no puede. Porque mi Totodile parece que quiere morir antes que estar conmigo. Así que nada. ¡Adiós, Totodile! ¡Ay, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! A ver, mover objetos, qué cojones. Ah, mover Pokémon, equipo... A ver. ¡Es que poco es durado, hijo de puta! ¡Que poco es durado, cabrón! A ver, hasta luego. Tío, qué cagada, tío. ¡La explosión de mierda! Es que no me lo puedo creer. 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 ¡Diez minutos ya! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vámonos! La gente que quiere el Totodile, pues... ¡Qué putada! ¡Oh, Dios mío! No me acordaba. Pero este tío ya no lo maté. ¡Ah! ¡Mierda! Me lo dejé, claro, porque la partida se me corrompió y se me olvidó matar a este tipo. ¡La mierda! Pero ahora voy súper chéter. No me va a costar una mierda matarlo, madre mía. ¡Me cago en! Bueno, vamos a matarlo rápidamente. Tiene unos pokémons muy buenos. No sé si os acordáis. Tiene pokémons muy buenos, pero bueno. Como tengo también muy buenos pokémons yo, pues lo vamos a matar muy rápido. Este enemigo ya nos lo... Ya nos... Ya luchamos contra él, ¿de acuerdo? Y... eso. Ahora vamos a luchar Blaziken contra Blaziken para que mole bastante. Sofoco lo mataré de un golpe para hacer mordisco. Es muy eficaz, pero quito un huevo y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! El 50%. No sé si tiene un 50% mordisco de... Y Stelix, que es la boya, tío. Necesitaba mi Syndaquil. Por desgracia no lo tengo. Yo creo que lo puedo matar con Blaziken, con una... Un sofoco lo reviento. Porque es más rápido un Stelix que yo, tío. Una cosa que esté bien, tío. Es una montaña de rocas. Ah, sí, que solo hacía movimiento sísmico este Stelix, tío. ¡Hala! ¡Hasta luego! Bueno, me ha bajado un poco. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡Uh! Nivel 33. ¿Aprendes algo más? ¡Ja, ja, ja! Ah, está bien, está bien. Lickitung. Lickitung tiene... En serio, me encantan sus Pokémon. Tiene Pokémon muy chulos. Si tuviera la evolución de Lickitung ya sería la polla. Vale, avalanche. Lo puedo llegar a matar. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh! He puesto el móvil en... En el sonido, tío. No siento. A ver... Perfecto. ¿Hemos derrotado al Rimal Gary? ¿Te había tomado? En serio. A ver... Quita el Battle Poke. Dicks. ¡Acabo de capturar a Kuboong! ¿Y por qué no tienes un Kuboong? Todavía no he encontrado al Marwag adulto. ¿Cómo se evoluciona un Kuboong Marurag? Creo que me voy a marchar. Me queda mucho por hacer. ¡Hasta luego! ¡Dios mío! ¿Tiene esa banda musical cada vez que camina? Eso es malo. Eso seguro que es una enfermedad. Ah... Superpoción. Vamos a poner una superpoción aún. Porque... Aunque nos curamos ahí arriba... Mejor no flipar porque... ¡Ah, no! Que esta no lucha. No, pero... Claro, esta sí. Esta sí que lucha. ¡Uh! Vale. Jeje. Sal cardumen. Esto sube... Madre mía, tío. Está posesa. Digo, poseída. Madre mía, qué ojos. Elfume. Blissey, tío. Esto le tengo que meter un puñetazo en toda la barriga en un puño dinámico para reventarla. Si no, me puede hacer la vida imposible. Una hostia con un ataque de tipo lucha que tiene nada de defensa, Blissey. No me jodas. Ay, Dios mío. Vale. ¡Ah! Menos mal. Es tipo... Es tipo físico. Si fuera tipo del otro, estaría muerto ahora mismo. Un enfado. ¿Tiene un enfado, Blissey? ¿Enfado tiene? ¿En serio? Madre mía, cuanta experiencia. ¡Derrotaste a Exorcista a Espe! Esperanza, ¿en serio? ¡Estoy salvada! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto costo! Vale. Eh... Soy Ninja Kaiden. Puedo pasar por encima de todos. Ah, por ahí hay una pota. Bien. Puedo pasar por encima de todos. Ah, 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 ah. ¡Tachachán! Soy muy bueno. ¡Hierba blanca! ¡Joder! Eso es lo que se están fumando estas tipas. ¡Madre mía! ¡A llevarla a restaurar cualquier lugar! ¿Qué característica de vida? ¡Uh! Solo puede usarse una vez. ¡Hostia! No sabía ni que existía este objeto. Vale. Aquí hay un montón de pociones. Directo. Directo al hígado. Es de esa mierda. ¡Ah! Es una hoja halcón, tío. ¡Uh! ¡Vencérmelo tú a mí! ¿Qué coño significa vencérmelo tú a mí, tío? No tiene ningún... ¿Qué? ¿Pelos? No tiene ningún... No sé. Semánticamente no significa nada. Kabuto. Sí, con un kabuto. Tío, estoy en 10 niveles por encima de este sitio. ¿No veis por qué? ¡Joder! Soy muy duro, en serio. Shuken es muy duro. Me ha hecho un crítico y me ha quitado 10 de pita. Bueno, me ha quitado... ¡Joder! Yo le he hecho un normal y no me ha dado. Yo soy más duro que un muro aunque tenga 6 niveles más. ¡Coño! Está bien, ¿eh? ¡Exorcista! ¡Abel! ¡Oh, Jimena! ¡Madre mía, qué nombres! ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No sé más. Ahora más cosas de esas. Pronombres no como eran. Piedra Eterna. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso me encanta. Piedra Eterna. Sí, señor. Me encanta. No te sea el sarcasmo. A ver si voy por aquí arriba. Me salto esta. Claro. Solid Snake. Solid Snake. Vale. ¡Uh! Aquí podemos curarnos. ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Oh, yeah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que no puedo tener Psíquico telea! ¡Madre! ¡Diooooos! ¡Uf! Y ya me salió el este, así que no puedo capturar. Aunque vosotros me dijisteis que sí, porque no tenía el Scope Silpy y todo eso. No pasa nada. Me voy a saltar esta, porque no es un Pokémon que realmente me guste. Y además ya tengo un Pokémon tipo psíquico, que es casi invencible, que es Gardevoir. Así que nada. Y velocidad extrema en toda la otra. Ah, vale, que es tipo... Es que no recuerdo cuál es un tipo normal y cuál es tipo ataque especial, tío, de los ataques. Vale, aquí podemos curarnos siempre. Oh, yeah. Y aquí hay un... Aquí hay una vallatania, pero hay un amuleto normal. ¿Y por aquí? ¿What? Hostia, qué susto, tío. Que he pisado otra vez en la mierda esta. Demasiado... Estoy demasiado... ¿Cómo se llamaba? Demasiado bendecido para mi body. Joder, venga ahí. ¡Zombis! ¿Dónde? Comentario, mejor comentario de la noche. Córsola. ¡Zombis! Un Córsola, zombie. 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 Y nada, vamos con Gardevoir. Es tipo agua, no tengo nada, tío. Necesito un tipo eléctrico, un tipo agua, ya. Me gustaría un tipo eléctrico, tipo agua, tipo dragón. Porque ya tengo todo lo demás, ya más o menos lo tengo bien. Venga, buño, me voy a tomar por el culo. No, tío, no falles. Esto lo hago. No falles, tío. Tío, pero que esté esto, tío. Claro, lo que faltaba ahora... Hostia, mira, hostia. Hostia, me ha quitado un huevo. ¿O qué dices? ¡Madre mía! Si estás más dura que un muro. Ah, si puedo hacerle paranormal y matarlo de un golpe, tío. No es muy eficaz. ¿Es tipo roca o es tipo algo? ¿De córsula? No lo sabía. Quería que era solo tipo agua. Aquí no puedo realizar amortiguador, ¿no? Pero a mí mismo. Vale. ¿Cartas? ¡No te hago ni las putas cartas! ¡No! Que ahora me la como por la puta carta. Yo no pienso ni leeros, tío. Que tengo este pedazo de moño. Bacon. Un bacon estaría bien tenerlo. Bacon, hembra. Bacon. ¡Bim! Vale. No tengo nada que le afecte, tío. En serio. Esto es muy duro el tipo dragón, creo que es lo que te digo. No tengo nada que le afecte. Esto es un tipo normal. Bueno, voy a atacarla con esto. ¡Lo mato, lo mato! Dios, Blaziker está subiendo de nivel que no es ni medio normal. En serio. Vale. Vale. Joder, tío. Por favor, tío. Dejad de hacer eso. Lo peido. Ahí debe de haber algo. Veamos, serios business. Tomar por el culo. ¡Eh! ¡Un Torchi! Mira, Blaziker. ¡Es tu amigo! ¡Vamos a aniquilarlo! ¡He matado a mi hijo! Me quedo muy loco, tío. Porque yo no tengo hilo chorro, que me vendría de puta madre, tío. Espera. Ah, no, tío. Creía que era tipo... Tipo... Vuelo, tío. Y es tipo fuego lucha. Debería ser tipo vuelo, tío. Es un polluelo. Blaziker en sí, ¿no? Es un poco pollo. Tengo un montón de defensa y de defensa especial. Mira la poca defensa especial que tengo. Es que es brutal, tío. No entiendo. No entiendo. Vale, perfecto. Bueno, Nasi me gusta mucho. ¡Dios mío! ¡Dios mío, hermano! ¿Qué es esto? ¡Adiós! Madre mía, un Latias. Ese es tipo dragón, creo. Latias es tipo dragón. ¡Uh! Te pillé. Tengo que ir por abajo. Sí. ¡Dame esa puta bola! Vaya lichi, tío. Hay cosas que no entiendo. Pues qué decir. Madre mía, tenía toda evolución. La gente no la quería. Vale, ¿os acordáis? Esos tiempos. ¡Ah, tío! Tengo que comérmela seguro. ¡Ki-ki-ki-ki-ki-ki! ¿Qué cojones es esto? Por favor, tío. En serio, un lodo peda. A ver. Sharpe dos. Tengo que irme porque si me da de un hidropulso estoy muerto. Así que... ¡Dios! ¡No! 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 ¡Oh! Vale, no lo volveré a hacer. ¿Qué coño vamos sacando Shackle, tío? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Puta madre! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡No me mates! ¡Madre mía, madre mía! ¡Amortiguador! ¡Ay, Dios! ¡Que está jodiendome vivo! ¡Amortigua esta! Vale, 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 vale. ¡Mega puño! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Ahora sí que estoy... ¡Tensión! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! Ya sé que os gusta mucho la serie, pero Dios mío... ¡Cúrate! Sea lo que sea, cúrate. ¿A esta también tengo que luchar? ¡Oh, un plus el tío! Un tipo eléctrico me habría vendido de puta madre. ¡Ya! ¡Puta mierda! ¡Uh! ¿Qué? Ahora, a Might y Yena. ¡Might y Yena! ¡Ah, Might y Yena! ¡Uh! ¡Vale! ¡Ahora no entiendo todo! ¡Vale, llama nada! ¡Falló! ¡Mordisco! ¡No afecta! ¡No pasa nada! ¡Llama nada! ¡Dale duro! ¡Lo tengo que matar! ¡Tengo un ataque especial muy grande! ¡Además, me sube el ataque de tipo fuego! ¡Así que... ¡Adiós! ¡Ala! ¡Exorcista de mi olía! ¡A tomar parqueula! ¡Ahora que se ha caído! ¡Tu dignidad! ¡Vale! ¡Vámonos! Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí porque llevamos 22 minutos. ¡Vaya friendly! ¡Vamos a dejarlo por aquí, seguro! ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Fortres, tío! ¡No me acordaba ni de este momento! ¿Qué tipo es Fortres? ¿Es agua roca? ¡Hostia, tío, tengo que ver qué ataques tiene. Garra metal. Es tipo acero, me parece. Garra metal. Solo tienes garra metal, megapuño. ¡Uf! ¡Dios! Vale, 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 vale. Tiene doble rayo que es muy eficaz contra mí. Ni de coña me voy a... Para que no hay nada. ¡Ah! Y aquí está el Ghost, ¿no? ¡Fuera! ¡Entrosos! Aquí está el Ghost. Ahora utilizo el Nosekop. Nivel 30, chaval. ¡Hostia! Se convierte en un Marowak sí o sí, aunque este... Vale, mola, mola, mola. Vale. ¡Adiós! ¡Uy, la arena es mi mierda! Bueno, eso fue. Creo que lo mato. Tengo que matarle. Aunque un Marowak habría estado bien. No puedo capturarlo. Tengo que mandarlo al otro mundo, ¿vale? Es una putada. Porque es un Marowak. Un Marowak moraría tenerlo. El Ghost era un inquieto espíritu. Una madre Q1. El espíritu de la madre descansa tranquilo. Y ha partido al más allá. Vale, lo vamos a ir dejando por aquí. Ahora sí. Dale like. Favoritos. Subscribiros. Y en el siguiente capítulo seguramente conseguiremos la flauta. Y de los tres Snorlaxes que hay por ahí, a lo mejor iremos a capturar los tres. No sé si a capturar, pero por lo menos espero tener una buena... Eso, unos buenos Pokémon. Por lo menos un tipo eléctrico y un tipo agua me vendrían fenomenal. Así que nada, como digo, like, favoritos, suscribiros. Y hasta el próximo capítulo. Adiós.